En esta reunión ordinaria de todos los lunes el Grupo Político discutió en su agenda en las diferentes temáticas la información que a través de un Twitter de la Vicepresidenta de la República nos hemos informado que el Presidente de la República le pidió a todo su gabinete poner a la orden sus cargos que suponemos nosotros que va en función de la reestructuración de este gabinete para el nombramiento respectivo de ministros y ministras de las diferentes áreas en ese sentido una vez más el Partido Comunista expresa que para nosotros es de importancia es la creación, o sea, si queremos realmente cambiar y conducir al país y darle salidas revolucionarias a la crisis debemos de pasar por construir políticas que respondan a esa profundización las cuales deben de estar respaldadas por la participación de los trabajadores de las trabajadoras, de las mujeres, de los jóvenes para la creación colectiva de planes estratégicos que impulsen el desarrollo político y social y económico del país y retomar de nuevo entonces la prosperidad de Venezuela y darle las salidas revolucionarias a las problemáticas que estamos viviendo Una vez más en este sentido el Partido Comunista exige al Presidente de la República en todo caso la no ratificación del ministro de Mota Domínguez que nosotros desde hace mucho tiempo pedíamos su evaluación por las grandes deficiencias en el sector eléctrico que ha vivido el país desde hace muchísimo tiempo falta de mantenimiento, eso no es un secreto si somos revolucionarios tenemos que ser críticos y autocríticos aquí los trabajadores lo han expresado en diferentes ocasiones no inversiones que impulsen el desarrollo y las necesidades los requerimientos de electricidad de los diferentes sectores que es la misma evolución del país económica y también socialmente requiere una mayor inversión para la distribución eléctrica garantizar electricidad en todo el sector entonces en este sentido pedimos la no ratificación del ministro Mota Domínguez igualmente otro tanto corresponde también al ministro del trabajo nosotros a través del frente de lucha del cual participamos el Frente Nacional de Lucha de Trabajadoras y Trabajadores en varias ocasiones hemos pedido reuniones con el ministro del trabajo se han llevado cuatro o cinco comunicaciones en esa tónica de exigirle una reunión de sentarnos a discutir las diferentes problemáticas que se han presentado desde hace muchísimo tiempo, violaciones de los derechos de los trabajadores el no cumplimiento del reenganche de los trabajadores y esa es una necesidad que en cualquier proceso revolucionario debe de existir que es el de oír a las partes que están planteando sus necesidades y debatir con ellos para buscar las soluciones respectivas entonces en ese sentido también pedimos al presidente de la república la no ratificación del compatriota Eduardo Piñate en el ministerio del trabajo tenemos que enfatizar en que no se ajusta realmente a poder nosotros evaluar y decirle que vamos a impulsar el desarrollo del país solamente con cambiar la persona el hombre o la mujer a cargo de ese despacho se requiere es de la creación de políticas acordes, políticas revolucionarias que den salida a la profunda crisis que vivimos actualmente por supuesto la planificación estratégica del sector y juega también un papel importante la persona, hombre o mujer que designemos para que tenga realmente la disposición revolucionaria al cumplimiento de una planificación, seguimiento y evaluación del mismo